Hermanos míos, puñados, entenados, primos hermanos, arrimados, hermanos cargadores, vuelve nuestra música criolla hermanos míos, vuelve el festival de la canción criolla y esta noche nos vestimos de gala para presentar a un artista criollo 100% que ha paseado nuestra música por la selva, costa y demás alrededores, hermanos míos. Este muchacho modesto, autor del Vals, yo lo soy y no me compadezcas, no me compadezcas, que este muchacho tiene un edificio de 15 pisos, carro propio, lo va a traer lo mejor de nuestro repertorio, hermanos míos, y para comenzar, un valsecito conocidísimo, 100% criollo, del compositor Polo Reigada, Maguiña Cabañari. Es un conocido vals titulado, ¿cómo se llama ese vals? Bueno, es muy conocido hermanos míos, aquí está Luis Aguanto Morales, hermanos míos. Un momentito Cholo, Carlos Alfonso, ven por acá hermano. Ven por acá para decirte algo hermano, quiero decirte que... ¿Qué pasa Cholo, qué pasa? Estoy caído hermano. Sí, se ve, ¿qué pasa Cholo, qué pasa? Un caído, un caícito, aquí, aquí, aquí. Un buen marcial. ¡Qué barbaridad, qué barbaridad! Está un poquito caído. A ver muchachos. Bueno, te dejo con tu público. ¿Ah? ¿Qué cobraba? El único que ha cobrado, todos muchachos. ¿Acá qué cobraba? Su bolo ahí, no. Su bolo adelantado, no más. Eso, sí. Este, Cholo. Este. A nombre de mesa. Ahí, ahí, ahí. Y para que te afeites más tardecito, Cholo. A ver sobrino, cuando gustes. Ahí sale. ¡Rico, pues! A ver, ¿otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Eso. A ver, ¿usted sobrino? ¡Rico, pues! Eso. Muchas cosas te están diciendo de mí. Lo que quiero es separarme de ti. Sé que te dicen que no soy libre, que soy un malo. Tengo un pasado, me gusta el juego y la bebida. Tú bien lo sabes. Tú bien lo sabes. Déjame posar, Cholo. ¡Rico, pues! Tú bien lo sabes. Eso es mentira. Nunca hagas caso cuando te hablen de mí. Porque mi vida me he cambiado por ti. Así es el mundo, hay gente mala que solo tratan de hacernos daño. Soy tu cariño, tú eres mi vida. Pero apartarnos solo el Señor. ¡Rico, arroba! ¡Rico, arroba! ¡Rico, arroba! ¡Rico, arroba! Por más que intenten separarnos, por más que busquen que alejarnos, será difícil que lo logres. Porque mi amor, está tu nombre. Soy muchas veces el medido, Soy muchas otras he bebido, ¿Quién en la vida no ha sufrido por no ser? Lo mejor que te sale, desgraciado. Por no ser. Corresponde... Eh... 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 Pero aguanta, pero... Así es! Así es la imitación, güey. Corresponde... Eh... 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 Los tengo dominados. Corresponde... Eh... 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 Listo, muchas gracias. Luis Aguanto Morales. Esta es un año 100%, no hay nada que hacer. Gracias, hermano. Dime, ¿me podías regalar con otra cancioncita? Ya que nos hemos gastado dos billones de soles para poderte traer. No puedo, hermano, porque tengo una grabación en el Coliseo Nacional con otro canal. De todas maneras, mira, mi hermano, te dejo ahí para que contrates a otro artista. Muchas gracias. Hermanos míos, pero no se preocupen, que ya vienen los huevos de cubillas. Muy bien, hermano.